Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron el asalto a la curia episcopal de Matagalpa y el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez, la madrugada de este viernes 19 de agosto, y le decretaron arresto domiciliario en Managua. Siete de los ocho acompañantes del líder religioso, entre sacerdotes y laicos que permanecieron encerrados en la curia episcopal durante 15 días, fueron trasladados a la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, para continuar las presuntas investigaciones, según dijo la policía en un comunicado. La policía leal a la dictadura confirmó que el operativo fue realizado a las 3.20 de la madrugada de este viernes, y aseguraron que Monseñor Álvarez se reunió con sus familiares y con el cardenal Leopoldo Brenes, con quien conversó ampliamente esta mañana. El régimen orteguista investiga y acusa sin pruebas a Monseñor Álvarez de supuestamente organizar grupos violentos para desestabilizar al Estado y las autoridades constitucionales. La policía también confirmó que el padre Óscar Escoto, quien era parte del grupo de sacerdotes que acompañaba al obispo, aún permanece en la curia sin ninguna restricción policial o de movilidad. Sin embargo, pobladores de Matagalpa han documentado que el Palacio Episcopal continúa vigilado por agentes antimotines. Siga nuestra cobertura completa en Confidencial.digital. La comunidad internacional rechazó el asalto y secuestro del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, trasladado a arresto domiciliar en Managua. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se declaró muy preocupado por la redada llevada a cabo en la curia matagalpina y exigió la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria. En igual tono, se pronunció el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien condenó las acciones de las fuerzas represivas del régimen de Ortega y Murillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos apuntó que estos hechos forman parte de un contexto sistemático de persecución y actos de represión en contra de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua. También mostraron su respaldo al obispo Álvarez y la Iglesia Nicaragüense, organizaciones internacionales de la Iglesia Católica como el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM, la Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Conferencia Episcopal Peruana, los arzobispos de Panamá, José Domingo Ulloa y de Miami, Tomás Wensky. El secretario del Pontificio Consejo para Latinoamérica, Rodrigo Guerra López, aseguró que el Papa Francisco está súper enterado de todos los acontecimientos que pasan en Nicaragua y vaticinó un mensaje del máximo jerarca de la Iglesia Católica para este domingo. Guerra López dio estas declaraciones al medio católico Aleteya después que se conociera el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez a manos de la policía del régimen este viernes. El también filósofo mexicano comentó que un silencio papal no significa inactividad o falta de decisión, sino que se está trabajando en otros planos y que en el momento en que el Santo Padre lo vea prudente, tendrá una intervención.